En el nivel presidencial, de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, el Pleno de la Junta Central Electoral ha dispuesto que se haga una comprobación física, que se haga una comprobación física de la relación de resultados que existe y está entre el material que corresponde a cada mesa en las juntas electorales, y que se haga una comprobación física en relación con lo que expresan los votos físicos, que también están ahí, y se produzca una especie de auditoría total del 100% de los votos que se emitieron en el nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Hacemos esto en procura de mayor transparencia, en tanto nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar, y lo hacemos a petición de parte. No lo estamos haciendo tampoco porque nosotros hubiésemos decidido per se algo así, sino a petición de parte, y en el entendido de que evidentemente esta fase, este hecho, de alguna manera traería más tranquilidad y certeza al pueblo dominicano, la Junta Central Electoral lo ha dispuesto así. Por una parte, en lo que tiene que ver con la solicitud de auditoría al código fuente y al software que se utilizó en el modelo de voto automatizado, software que tiene esta particularidad, es el mismo software que está en 7372 mesas en una única versión, se llama versión clonada, donde la mesa 1 tiene exactamente el mismo software que la 7372. En su oportunidad daremos a conocer quién hará eso, qué compañía, qué firma auditora hará eso, o qué instituciones, eso es una cosa que estamos en deliberación, pero esa comprobación, esa auditoría a esos códigos fuentes y a ese software de nuestras mesas y de nuestro voto automatizado que funcionó en las elecciones del 6 de octubre, se va a hacer también para darle más tranquilidad al pueblo dominicano respecto a los resultados ofrecidos por esta Junta Central Electoral. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos a partir de este momento en sus hogares, en sus tabletas, en sus computadoras o donde quiera que se encuentren, aquí está La Cosa Como Es. una servidora Edith Febles, siempre agradecida de la atención de ustedes, recordamos que estamos a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, por supuesto, la gente que está en nuestro canal de YouTube que se integra cada día, muchísimas gracias, ahí lo tienen, se pueden suscribir, por supuesto, a esta hora de la mañana, en el recuadro rojo superior, ustedes ven, ahí se suscriben, gracias a tantísima gente que nos ve, que nos da seguimiento y que nos aporta con sus preguntas y con su participación. Hoy es un día, como vieron, que comenzamos con la decisión de la Junta Central Electoral, está en pleno conteo, la Junta Central Electoral comenzó a contar en el día de ayer, hoy a las 6 de la tarde terminará ese conteo manual de los votos emitidos en el renglón de los votos a la presidencia de la República como candidatos a la presidencia, recordemos que estos son candidatos, lo que se está escogiendo aquí, pareciera a veces por el ambiente que es escogiendo un presidente, son los candidatos de los partidos, si Leónel Fernández, por ejemplo, perdiera la posibilidad de no ser escogido candidato, bueno, pues ya no puede presentarse por otro partido, también es parte de la norma. Yo quiero que veamos y que recordemos la gráfica que les presenté aquí, hice dos gráficas que muestran cómo fue ese proceso, yo he leído al menos dos artículos, uno hoy en Diario Libre y otro que lo escribió Lois Malcún, donde plantean que en términos estadísticos es inusual lo que pasó, pero miren, ese es por cantidad de votos, así comenzó la votación, comenzaron cuando se habían computado el 1164 de los votos y en ese momento Gonzalo Castillo tenía 7464 votos, es el momento en que más tiene, luego le siguió el doctor Leónel Fernández todo el tiempo arriba, 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 hasta llegar a un pico de 11.223 votos, de repente ya en el renglón 89-92, 89-92 comienza a subir Gonzalo Castillo donde Leónel comienza, cuando Gonzalo Castillo sube, sube con un poco más de mil votos, hasta llegar a un pico de 26 mil, o sea, que entre el 89% y el 100% fue que hubo el verdadero cambio, ustedes pueden ir en el boletín, por ejemplo, y alguien me decía no, no, Gonzalo empezó arriba con más de 26 mil votos por encima, pero la gente como que no lo mira o piensa así porque lo vio o porque le pareció, no, esto está hecho en base a los datos en los boletines de la Junta Central Electoral conforme eran emitidos y para que lo vean completo, porque incluso la transmisión en vivo de la Junta Central Electoral no comenzó en cero, la que comenzó en cero fue la de Alicia Ortega, entonces, en la transmisión de ese y en fue la que tomé como referencia, entonces comienza porque ella dice miren la pantalla, aquí está la pantalla en cero y en el mismo momento que sube que dice ok, tenemos los primeros resultados es cuando está computado el 11.54% en ese video, entonces, ahí ustedes están viendo cómo fue ese proceso de conteo, hay gente que ha escrito, esto será bueno para la gente que hace estadísticas o los especialistas por el tema de las muestras, o sea, cuando se tiene el 80% de votos computados se tiene el 80%, sería como inusual el cambio de tendencia de una manera tan drástica es lo que están diciendo, de todas maneras Participación Ciudadana adelanta que en el cotejo que ha realizado hasta el momento no ha encontrado diferencias, encontraron también que las muestras del 20% que fueron evaluadas la encontraron igual y lo que está haciendo la Junta es un conteo manual absolutamente de todo, inicialmente la Junta había dicho en la mañana la posibilidad de contar solo a partir del 89%, o sea, ese momento verificar esas actas que llegaron después que fueron las que finalmente colocaron a Gonzalo Castillo como el principal y no lo han declarado pero lo sitúa como ganador de ese proceso electoral. Algo que está cuestionando la gente del doctor Leonel Fernández que dice que hubo trampa de diferentes maneras. Ahora bien, el doctor Leonel Fernández ha tenido muchas actividades en las últimas horas y parte de esas actividades fue un encuentro con gente que trabajó en todo su espacio de campaña, líderes medios que trabajaron con él. Ayer cuando la Junta anunció esto que hacía un reconteo completo que va a terminar hoy a las 6 de la tarde y que pone incluso las normas comenzó a llamar a los representantes o a los que había intentado la facción de Leonel Fernández que fueran los representantes ante la Junta. Estamos en un proceso inusual quizás porque nunca se había hecho antes se trata de unas primarias y estaba representado el partido pero en el partido no hay árbitro imparcial ese es un partido donde un grupo es un grupo y otro grupo es un grupo yo defiendo lo tuyo y tú defiendes lo tuyo o sea, ahí no hay alguien que diga yo defiendo que el partido marche bien yo defiendo que este no afecte al otro yo defiendo que se encuentren yo defiendo que dialogue eso no existe en el PLD porque en el PLD las autoridades del PLD por ejemplo el presidente del PLD es el mismo Leonel Fernández que tiene su grupo usted encuentra el grupo de Danilo Medina que tiene sus intereses entonces usted no encuentra gente que medie usted se pone a ver la televisión y usted dice bueno aquí está el de Danilo aquí está el de Danilo aquí está el de Leonel aquí está el de Leonel puramente usted no encuentra un liderazgo en el partido o alguien que sea un referente en nada que no tenga que ver con eso de modo que aunque el partido decía está representado oficialmente la gente de Fernández no consideraba que esa era la gente que le representaba y entonces por eso pidieron delegados suyos de su tendencia recordemos que la Junta hasta lo visitó en su oficina pero ayer cuando lo comenzaron a llamar para que estuvieran en este proceso que sería digamos que un mecanismo de aliviar toda esta incertidumbre porque no es más que incertidumbre la que ha quedado el PLD que afecta todo porque afecta hasta las labores estatales porque hay mucha gente del Estado que lo que está en eso entonces Fernández dijo esto que ustedes van a ver ahora vamos a verlo yo sé que desde la Junta Central Electoral están llamando a algunos de nuestros delegados para que asistan para que asistan al condejo nuestras instrucciones a esos compañeros que están siendo llamados o a todo el que fue delegado en alguna mesa que no comparezca a esa petición que están haciendo la Junta Electoral compañero Radamés Jiménez ha hecho referencia que vamos a celebrar asambleas provinciales y asambleas regionales para mantener cohesionado este equipo norte pero yo aprovecho aquí este momento para decir que el próximo lunes estamos convocando al pueblo dominicano a una protesta contra la Junta Central de la Junta Electoral de la Junta Electoral y la Junta Electoral en 10 febles la cosa como es obviamente viendo las cosas así como uno las ve un poco distante sin ser parte de ese asunto pero sin dejar de serlo porque afecta como les digo la cotidianidad de este país el doctor Leonel Fernández primero le está diciendo que no vayan no están reconociendo ese proceso de conteo de alguna manera pienso que la Junta procura tener cierta legitimidad ante la población es decir nosotros estamos aquí iniciamos este proceso hemos sido árbitros de este proceso no tenemos inconveniente vengan cuenten que dice la gente del doctor Leonel Fernández bueno que esas valijas o esas cajas que es donde se entra ya rompieron la cadena de custodia para que entiendan la cadena de custodia es que si hay por ejemplo unos votos las partes que intervienen en esa votación los partidos están representados y todos les tienen el ojo echado para ver que nadie altere en el camino es decir si una de las partes dobla por la izquierda y se va con los votos puede que pase lo que pasaba antes eso podría de alguna manera resumir lo que se entiende por cadena de custodia eso se supone que no debería ser un término de desconfianza pero al órgano electoral incluso pero dada las circunstancias que no tuvieron representatividad y eso la gente de Fernández está ojo que no creen nada ni creen en cuentos ni creen en nada que ellos no estén mirando y ellos certifican y de hecho pienso que incluso se han cometido algunos errores acusando sin tener fundamentos luego retractándose y todo lo demás pero básicamente ellos no confían en esas boletas la junta está contando y es un proceso que he visto gente que dice bueno incluso dirigentes de la facción de Fernández que están diciendo pero ellos dijeron que se iba a tomar semanas contar como que ahora lo hacen en 24 horas o en 48 horas el problema es que están contando solo el nivel presidencial del PLD no están contando todo ese universo de votos que era el nivel congresual estamos hablando de diputados estamos hablando de senadores y estamos hablando del nivel municipal tanto es así que aún con el voto electrónico la junta no ha colgado el nivel municipal todavía eso lo saben los partidos en el nivel de diputados se encontraban parcialmente los datos ahora el doctor Donal Fernández ahí anuncia la protesta del lunes el lunes va a ser un poco caótico en esa zona ya lo saben porque como fue la junta ha reconocido que ellos tienen derecho a su protesta será una protesta uno espera que igual de pacífica como la anterior solo que va a hacer que el tránsito sea un desastre en esa zona vamos con el doctor Leonel Fernández porque una de las cosas que pasan ahora o sea aquí son claves las horas según el calendario a la junta central electoral le tocaría proclamar ganador el próximo viernes y Fernández le está instando a que no hagan eso una visión a la solicitud que le hemos hecho a la junta central electoral además de tomar medidas cautelares de congelar todos los equipos que se utilizaron hoy esta tarde estamos solicitando al tribunal superior electoral mediante un recurso de referimiento que le ordene a la junta central electoral que no emita cómputos definitivos y que no proclame ganador a nadie ¡Gracias! 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 Todo esto todo esto lo planteamos porque si estamos utilizando la vía pacífica legal para resolver esta situación la junta no puede adelantarse sin dar respuesta a nuestra petición de una auditoría técnica forense a proclamar ganador a nadie no puede hacerlo ahí tienen ustedes entonces no puede hacerlo es la cocina de Leonel Fernández y su gente entiende que él ganó o sea ellos están convencidos de que ganaron las elecciones lo que se está presentando aquí es obviamente la división del partido de la liberación dominicana para eso falta poco saber qué es lo que va a pasar hay alguna gente que veía que desde antes que esa era una relación insostenible ellos trataron por todos los medios de disimular desde hace tiempo ese disgusto que venía incubándose pero eso no tiene salida no tiene remedio obviamente y entonces son horas claves hoy a las 11 de la mañana es decir a esta hora casi comienza el Tribunal Superior Electoral a conocer la instancia elevada por la tendencia de Leonel Fernández donde le está pidiendo ya una una intervención de urgencia para ordenar todo lo que ellos piden que es básicamente una auditoría forense al proceso pero bueno hay particularidades también en este proceso que pueden poner como eso sobre la gente ayer pasábamos a que un video era justo en ese momento que lo había dicho del señor Roberto Saladín Roberto Saladín es un hombre de muchos años en el estado ustedes van a ver ahora cuánto él mismo lo hace lo contabiliza y llegó y salió y fíjense un detalle que es importante verlo ahí ayer lo veíamos que el seguridad de Saladín no quería dejar que él hablara con los periodistas cosa inusual porque un seguridad dígame usted que pinto en seguridad donde está el jefe pero y él lo dejó y de seguridad que no es como mandando pero deja que hable él y cuando habló fue para renunciar una renuncia que duró menos de lo que ustedes saben eso fue friando y comiendo al momento volvió para atrás y dijo que no pero pasaron algunas cosas y para entender un poco lo que pasó con Saladín yo quiero hacer un recuento en imágenes de esos momentos el primer momento donde se notó que había un problema era cuando Saladín anunció su renuncia vean ustedes como lo hizo cálmense todos porque voy a ser muy breve voy a ser muy breve y me voy a dirigir al presidente del senado de la república y al senado de la república a partir de este momento 9 de octubre presento renuncia irrevocable como miembro del pleno de la junta central electoral punto porque no se va a ser la república y no se va a ser la república y no se va a ser 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 la cosa como es ok dice entonces presento renuncia irrevocable y punto dos elementos llaman la atención primero el seguridad obstaculizando o sea dicen que donde donde manda capitán no manda soldados se supone que si es seguridad de Saladín el seguridad no era ni que respeto ni que respeto él quiere hablar cuál es el problema entonces lo quitan y él habla y segundo se notaba molesto ayer lo decíamos era trascendente porque una junta central electoral que está en un proceso de cuestionamiento que Roberto Saladín que es un hombre que acumula méritos todo el mundo lo respeta o sea lo que uno ha escuchado toda la vida de Saladín es que es una persona confiable todo el mundo te dice no, no, no ese señor es fiable podemos fiarnos de él entonces en medio de esa situación algunos comenzaron a decir ay seguro renunció porque no admitió el fraude o porque pasó algo realmente no tenía nada que ver con eso y de alguna manera uno lo puede entrever en todas las declaraciones que él dio él habló ayer en varios momentos y también lo había hecho antes a mí me llamó la atención esta explicación que él va a dar ahí porque se nota que la cuerda de Saladín comenzó a incubarse ayer en la mañana cuando leyó la portada de los periódicos ¿qué decían las portadas? básicamente que el sector de Leónel Fernández cuestionaba ese proceso vamos a ver cuando él lo dice y humildemente pido perdón primero a los miembros del pleno aquí presentes por ese acto de ira que tuve le pido perdón humildemente también al país si lo dice sentir mal pero quiero quiero reiterar quiero reiterar que cuando nosotros nos hemos reunidos con todos los secretarios de juntas a nivel nacional cuando lo hemos hecho recientemente aquí con los secretarios líderes todo ese personal se sigue mereciendo el respeto de todos los sectores de nuestro país yo no me defiendo solo yo defiendo a esta institución y por donde quiera que yo he pasado y he dejado una huella puede que esté equivocado eventualmente pero en todas las posiciones por las que he pasado creo que el personal recibió siempre de mí lo mejor que yo podía dar de mí mismo por ellos defendiéndolos y por eso he asumido esa posición porque cuando yo veía esos titulares que salieron hoy en la mañana especialmente de uno de los partidos triunfadores ¿verdad? y es que sí que había que proceder con una serie de cosas y me dijeron caramba que curioso que curioso que vuelvo a repetir puede que esa concepción de carácter institucional y colectiva que yo tengo para algunos se ha interpretado en una forma pero yo defiendo el personal de esta institución igual que el de todas las instituciones con todas sus grandezas y sus debilidades y decirles a ustedes también que fue ese partido una facción del partido de la liberación dominicana que solicitó que cuatro universidades y dieron el listado de los nombres hicieran esa última auditoría que se hizo al padrón fue ese mismo grupo el que solicitó también durante dos días la expedición de cédulas gratis también entonces yo creo que esta institución ha sido abierta como lo ha dicho el magistrado presidente democrática democrática tan democrática es que aún cuando hemos tenido coyunturas de diferencias como fue el caso del voto de arrastre por ejemplo se acepta un fallo del tribunal constitucional se elimina ese arrastre también para que cada dominicano pudiera ejercer el voto directo el voto directo gracias a ese gran santiaguero benigno filomeno de rojas que después de haber estudiado derecho en inglaterra fue un hombre tan brillante que fue miembro del servicio exterior de inglaterra en la embajada de washington y cuando regresó a este país la revolución constitucionalista liberal de 1858 hizo consagrar el voto directo para que cada dominicano no un colegio que era controlado por pedro santana y por baes eligieran presidente sino cada dominicano el más pobre y el más rico en pie de igualdad por eso tuve esa posición muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y bien febles la cosa como es lamentablemente el editor me cortó ese momento que se lo pedí hasta que se fuera el presidente de la junta entonces hice muchas gracias mi amor un abrazo para todo pero yo lo voy a buscar porque es interesante ver al presidente de la junta no sé por qué el editor lo quitó pero estaba ahí muchas gracias y lo saca entonces él se fue a Benigno Filomeno Rojas del año La Guayaba en 1811 que nació y entonces el magistrado hay dos momentos en que lo interrumpen el seguridad cuando comienza cuando va a anunciar su retiro y el presidente de la junta cuando él comienza a hablar de otros asuntos al parecer el señor Roberto Saladín que tiene ya 83 años y que a mucha gente se está preguntándose a veces también es una cuestión de retirarse y sobre todo con mucho aprecio la familia y todo pero obviamente al parecer ahí hay alguna situación de salud también porque llegaron dos médicos no se sabe qué fue lo que pasó pero llegaron dos médicos a la junta central electoral fueron las familias y todo eso lo cual me imagino yo que incluso debatirse públicamente le genera un cierto malestar es incómodo y por eso no entro mucho en eso pero si en un aspecto de lo que dice Saladín vamos a tomar que es bien que él lo pensó incluso ayer cuando se después que se produjo la renuncia que la abordamos en este programa comenzando alguien me hizo llegar un amigo periodista me hizo llegar un video incluso hasta un político también dos personas me hicieron llegar el video que ustedes van a ver ahora y era una declaración de Saladín un día previo que puede explicar cómo esa incomodidad suya se fue fortaleciendo se fue tomando cuerpo de alguna manera me parece que tiene que ver con la idea de las personas de su edad y de personas incluso en chismas mayor que yo de nuestros padres que entendían que cuando alguien cuestionaba estaba faltándole respeto y ustedes saben que ya estos tiempos ahora por ejemplo uno hasta los hijos de uno uno le dice una cosa tú tienes que hacer esto le dice por qué no y por qué tú tienes que darle la razón si quieres que no lleguen tarde en la noche tienes que sentarte analizar no es como antes que los papás decían decreto porque era ustedes saben o sea yo dije aquí yo soy papá yo soy mamá entonces públicamente soy un hombre serio ¿cómo usted me cuestiona? ¿cómo usted me pregunta? no, no se lo cojo personal o sea es le están preguntando no hay ningún problema hay un derecho a preguntar libre pacíficamente y por los métodos normales a mí me parece que fue fruto como de todo eso porque si vemos esta declaración que él dio antes ya venía sintiéndose molesto miren ustedes y no quiero hablar a nombre de los otros magistrados porque no tengo el derecho a ello pero en cuanto a mí le quiero decir que yo tengo una vida pública en la que soy el único dominicano viviente que ha sido dos veces embajador del gobierno dominicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América he sido embajador ante la organización de Estados Americanos donde tuve que darle seguimiento a todos los informes de las misiones de observación electoral he sido gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente de la Junta Monetaria he sido secretario de Estado de Hacienda de las Finanzas he sido administrador general del Banco de Reservas director ejecutivo del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones y a lo largo de una vida pública nunca Dios lo sabe nunca le he fallado al pueblo dominicano y en esta ocasión no le voy a fallar al pueblo dominicano porque esta Junta Central Electoral ha hecho su trabajo gracias a ustedes que han estado acreditados ante esta Junta y son testigos de que el voto automatizado se hizo con el apoyo entonces él viene y lo dice entonces ustedes ven es la época del fui yo fui esto yo trabajé yo fui presidente de tal cosa y entonces en ese sentido como yo fui siempre nadie pregunta el problema para Saladín es que no es al doctor Fernando o cualquier gente que pueden enredar en esta época lo enredan a él o sea cuando él viene a ver así seriamente nadie duda de él pero él no es el que maneja los asuntos informáticos por ejemplo entonces hacer preguntas no se debe interpretar como algo personal y de eso a mí me parece que eso fue lo que pasó que él lo tomó y fue porque como va a ser cuestionando yo estoy aquí yo soy garante de la seriedad no vivimos un tiempo diferente entonces también en este país hay que hay que abrir un poco eso eso es así no pasa más de ahí y bueno de alguna manera es triste porque en cierto modo la presencia suya como una gente que tiene un referente así histórico como el que él tiene sin necesidad de que lo cite era como de confianza para la gente pero ante la presión ya ustedes ven lo que pasó nada cosas de la vida pero convirtió el día de ayer ayer fue un día donde muchas palabras perdieron valor aquí muchas palabras no valen lo que dicen ustedes ven si ustedes recuerdan de Beban Inter era todas las posibilidades hasta que se quebró el doctor Leonel Fernández decía que la economía estaba blindada y fue un déficit terrible y ayer era una renuncia que no se iba irrevocable entonces la palabra irrevocable la palabra blindada y la palabra todas las posibilidades en dominicana puede significar otra cosa me voy a la pausa cuando regrese tengo el caso de un sacerdote que violó eso es un caso horrible yo veo que dicen lo mandaron a prisión por violación pero no es cualquier violación a una bebé de 3 años que es eso y apareció otra niña de 4 años y otro niño de 4 años ocurrió en un prestigioso colegio de San Cristóbal de una orden que se ha mostrado ser muy muy responsable les muestro algunos de los textos interesantes y luego tengo aquí a Eliades Acosta Matos hoy hablamos de un libro que pone a circular además si está Eliades le echamos un vistazo a Ecuador y luego